Buenas noches, ¿cómo están?, ¿cómo están?, oiga sí, hoy vengo a hablar de la televisión por cable que te ofrecen de todo tipo de canales, en 4K, canales en HD, en VIH, eso ofrecen de todo, qué cosa tan impresionante, en serio, hay de todo, y la otra vez me puse yo a canalear y eso lo organizan por franjas, ¿no?, hay unas franjas que son los talk show y sale la doctora Polo, una cubana, usted dice, yo me quedé viendo y dije, hoy vamos a ver un caso excepcional de un hombre que cambió a su mujer por una sandía, tenemos al litigante y sale el tipo diciendo, lleva la sandía y todo, le dibujó los ojos, la sandía, la sandía la pone haciendo una mesa, dijo, doctor, la verdad es que esta sandía, esta sandía no me cela, doctora, esta sandía no me da cantaleta, doctora, esta sandía no se me gasta la plata en la tarjeta del crédito, doctora, y lo mejor que tiene esta sandía es que no tiene mamá, doctora, por favor. Dice, ahora vamos a ver un video de este hombre teniendo relaciones con la sandía y mismo lo quité, le dije, no, 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 ahí mismo lo quité, seguí canaleando, seguí canaleando y llegué a un canal, por ejemplo, donde daban los cazadores de mitos, que cogen todos los mitos urbanos y los llevan y los exponen al método científico, yo digo, ¿por qué no vienen los cazadores de mitos acá a Colombia? Aquí sí que hay mitos, sobre todo las mamás tienen una cantidad de mitos, hay uno que me gustaría desmentir, yo no creo que sea cierto, toda mamá dice, no se meta acalorado a la nevera que se tuerce, y uno nunca encuentra a un amigo, parce, ¿qué le pasó? Me metí acalorado a la nevera, nunca. Uno se queda aterrado en la televisión por cable porque yo seguí canaleando y llegué a la franja de los niños, hoy en día los pelados, los chinos, tienen muñequitos 7 por 24, papito lindo, usted puede prender un televisor a las 3 y 30 de la mañana y ahí está la Peppa Pig saltando en charcos de lodo. Yo a veces digo, ¿en qué piensan los que hacen estos muñequitos para los niños? Dios mío, ¿para mí? ¿para mí? Que fuman algo. Los aviones hablan, los perros hablan, a la pepa le colocaron los ojos aquí, ¡algo fuman! Hay otro que me parece genial, que yo empecé a canarear y cogen un tipo y le hacen creer que le robaron el carro, pero realmente no se lo robaron, se lo están restaurando y después le ponen una venda, le quitan la venda, el carro queda fantástico y con lo que yo no estoy de acuerdo es con la reacción del tipo. Menos mal eso lo hacen en Estados Unidos. Dice, oh, ha quedado maravilloso, Mike. También la llama Mike. Me encanta cómo la cojinería combina con el tablero, Mike. Oh, y el Aurora Nuevo es seductor, de verdad, gracias, Mike. Hombre, eso pasa en Colombia. Uy, papito, póngale que no sea el carro, que sea el bicitaxi, pues que se lo robaron. Y le restauren el bicitaxi, le quitan la venda, usted imagina al tipo diciendo, uy, qué chimba, parza. Uy, pero me quitaron la calcomanía de trivilín. Dijo, pero se la entallamos en madera. Uy, cuánto me harán por esta nave, parza. Eso no se podría hacer aquí en Colombia. No se podría, por ejemplo, esto de sobrevivencia. Hay unos canales increíbles, un tipo que lo llevan a los sitios más inhóspitos del mundo, selva amazónica, al monte Everest, donde no hay luz, no hay agua. Ahora van a grabar en Caracas, Venezuela, pero ahí van a mirar a ver cómo. Y los dejo porque, ¿sabe qué? Tengo que ir a pagar la televisión por cable, porque aunque ustedes no lo crean, yo lo critico, pero no puedo vivir sin ella. Muchas gracias.